Yo te extraño, quiero que estemos juntos y contigo caminar Tomarte de la mano se también te pasa igual Ay amor, quiero estar contigo Ay amor, ay moreno Te quiero confesar todos mis sentimientos Y decirte que en la distancia inconcluso están mis sueños Hoy no estás conmigo y te extraño como siempre Solo en silencio suelo recordar aquellos momentos que vivimos juntos Y el maldito destino logró separar Ay amor Quiero volverte a ver y recuperar el tiempo Pues los segundos corren y más me hacen falta tus besos Buscando en mis recuerdos nada tengo sin tu amor Cuando estés contigo no pienso regresar Tomarte de la mano y no sientas temor Llevarte a un mundo nuevo son mis deseos de amar Inspiración de Jorge Jaén Yo te extraño Extraño los momentos que solemos pasar Que vivimos juntos y nunca de olvidar Intantes que a solas compartimos Y te extraño Quiero que estemos juntos y contigo caminar Tomarte de la mano se también te pasa igual Ay amor, quiero estar contigo Yo te extraño Yo te extraño Extraño los momentos que solemos pasar Que vivimos juntos y nunca de olvidar Intantes que a solas compartimos Y te extraño Quiero que estemos juntos y contigo caminar Tomarte de la mano se también te pasa igual Ay amor, quiero estar contigo Mi corazón no ha podido olvidar No quiero estar lejos de nuevo Vuelve mi reina, te quiero besar Eres mi más bonito recuerdo Extraño tu cuerpo, tus manos No temas amarme, ven a mí Me hacen falta tus besos, tus labios Me hacen falta tus besos, tus labios Serán para mí, yo para ti Ay amor, yo para ti Ay amor, yo para ti Ay amor, yo para ti Ay extraño tu cuerpo, tus manos No temas amarme, ven a mí Me hacen falta tus besos, tus labios Serán para mí, yo para ti Otra más De Virgilio Ureña Extraño tu cuerpo, tus manos Extraño tu cuerpo, tus manos No temas amarme, ven a mí Me hacen falta tus besos, tus labios Serán para mí, yo para ti Ay Ay amor, yo para ti Ay extraño tu cuerpo, tus manos No temas amarme, ven a mí Me hacen falta tus besos, tus labios Serán para mí, yo para ti No temas amarme, digo a ti Gracias por ver el video.